Una llamada perdida Bueno, Gabriela, Gabriela no es trabajista Y cuando quieras, un aplauso fácil Bueno, cuando quieras, marca y vamos a empezar por un poco de música experimental Pero eso es firme en su terrible Al principio mi chechón y se usan heridas Y cuando está bien, no es lo mismo, no茹 here y nunca Dándido, déjame ir a la visita que no discrimina Suelo con dolor de esto no es queiscina No me paga las otras La 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 la. La 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 la. La 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 la. Parece que no todo el libro, cuando hablo con palabras Cuando hablo con palabras, cuando hablo con presa, totalmente me mola Hoy me agarró mi animal, de mi voz y de la espada Cuando comienzo a escuchar los gritos de la piel Cuando hablo con palabras, cuando hablo con palabras, cuando hablo con palabras Cuando hablo con palabras, cuando hablo con palabras, cuando hablo con palabras Cuando hablo con palabras, 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 cuando